Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ahora Rusia también acusa a Estados Unidos por la presunta remetida con drones contra el Kremlin. El vocero de Putin, además, que los sabotajes de Ucrania tras la línea rusas han alcanzado un impulso sin precedentes. Pese a las afirmaciones de Moscú, crecen las dudas sobre el supuesto intento. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un día después de señalar a Ucrania como país impulsor y ejecutor del presunto ataque con drones sobre el Kremlin, Rusia acusó a Estados Unidos de ser el autor intelectual del hecho y afirmó que las remetidas de sabotaje tras la línea rusas han alcanzado un impulso sin precedentes. En respuesta, Washington acusó a Moscú de estar mintiendo pura y simplemente. El Kremlin había denunciado con toda contundencia que Ucrania llevó a cabo la remetida con dos aviones no tripulados con el objetivo de acabar el presidente Putin. Una acusación que Cube ha descartado de pleno a través de las palabras de su propio Zelensky, el presidente. No atacamos a Ucrania ni a Putin. Peleamos en nuestro territorio. El portavoz del Kremlin, Demitri Peskov, volvió a la carga este jueves. Las decisiones sobre este tipo de arremetidas no se toman en Cube, sino en Washington. Estados Unidos decide los objetivos y los medios si Cube ejecuta. No siempre se le da permiso a Cube para elegir los medios. Peskov afirmó que Moscú es perfectamente consciente de ello y Washington debe entenderlo. El portavoz del Kremlin aseguró que está en marcha una investigación exhaustiva de la arremetida con drones contra el Kremlin y que la respuesta rusa será equilibrada y correspondiente a los intereses del país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La palabra del presidente Zelensky. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera dar las gracias por su invitación, por su acogida, por esta visita especial en el día en el que conmemoramos a todos los que murieron durante la guerra. Es algo muy especial para mí. Es un honor muy especial para mí. Debemos poner fin a todo tipo de agresión. Nos encontramos aquí en la Haya para traer la paz y la justicia, para restaurar la justicia. Necesitamos la justicia. Y pienso que hoy estamos hablando de este tema, en la Haya, por lo que le estoy muy agradecido. Sé que los Países Bajos han aportado ayuda para salvar a miles de vidas ucranianas. Muchas gracias. Estoy muy agradecido también a Alexander y al Reino de Bélgica por la defensa de nuestros valores comunes, que hace que Europa es Europa. Muchas gracias por haber votado por las sanciones a Rusia. Hoy nos vamos a concentrar sobre las cuestiones de seguridad. Algo muy importante, que es algo que hemos prometido, que vamos a hacer lo más rápido posible. Y he pedido y he llamado a los belgas y a los neerlandeses para que puedan ayudarnos de la manera más rápida posible. Es muy importante que podamos trabajar y crear una coalición para completar las coaliciones existentes. Y que todos nuestros socios sigan apoyando nuestra iniciativa para crear esta nueva coalición. También hemos hablado de los medios de defensa aérea modernos, medios modernos que... Y también hemos hablado de cómo reforzar nuestra cooperación. Hemos hablado hoy de... De asuntos muy importantes respecto a la seguridad transatlántica. Algo muy importante. importante también es la puesta al día de la OTAN. Ucrania debe convertirse en formar parte integrante de esta alianza. Y esto debe ser aprobado por una decisión política en la cumbre de la OTAN este verano. Y después podremos deliberar sobre las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania. Y esperamos que haya una serie de avances en ese sentido respecto a la comisión. Y hablamos de lo que debemos de lo que debemos de lo que debemos de lo que debemos hacer y necesitamos de un momento político. De manera que este sea un momento histórico positivo. Antes de nada, también quiero agradecerles por su apoyo. de manera que vamos a conservar nuestra integridad territorial y también por mantener la seguridad en Europa y en el mundo entero. Es importante que estemos juntos para mantener la paz y también las leyes internacionales. las sanciones deberían ser todavía más fuertes hacia Rusia. Y debemos además de estas sanciones tomar también los bienes rusos. Así que muchas gracias Mark, muchas gracias Alexander. Toma la palabra el primer ministro, Alexander de Crow. Muchas gracias Mark, muchas gracias por esta invitación, una invitación simbólica en varios aspectos. En primer lugar, en relación a los lazos que tenemos entre nuestros países de valores comunes, de paz y soberanía, pero también respecto a la fecha, puesto que estamos estamos el día antes, en vísperas de la liberación de países bajos y muchos representantes de países van a venir para rendir homenaje a este momento. También otro punto importante es la solidaridad con Ucrania. Formamos parte de nuestros países forman parte de esos países que han apoyado desde el primer momento a Ucrania. Y, por supuesto, vamos a seguir con nuestro apoyo y nuestra solidaridad hacia Ucrania. Es nuestro turno de ayudar a Ucrania a luchar contra la ocupación ilegal de su país. Estamos en un proceso de dar un nuevo paquete de ayuda militar. Y puedo decir que no hay duda sobre el hecho de que Bélgica está con ustedes, está con Ucrania, y por ello, en marzo pasado, Bélgica... ...ha incautado 200 bienes de Rusia, bienes que han sido incautados y que estoy convencido de que podemos ir todavía más lejos. No solamente al requisar esos intereses rusos, sino que iremos hasta el final. Desde el principio de la guerra, Bélgica ha requisicionado más de 180.000 bienes rusos. Y de esa manera estamos utilizándolos para apoyar a Ucrania y también para la reconstrucción que será necesaria. Todo ello, con la ayuda de la Comisión Europea, desde el principio de la guerra, hemos ayudado de una manera efectiva. Y hemos utilizado ese dinero que ha sido requisicionado de Rusia. Ha tomado un sentido, un sentido moral. Y así que muchas gracias, Mark, por esta invitación para venir aquí a La Haya. No puedo expresar la admiración que tenemos hacia usted, Zelensky, hacia su pueblo, y seguiremos apoyándoles de la manera que podamos. Gracias. Vamos con el turno de preguntas en esta rueda de prensa. La primera pregunta... Vamos a esperar a que todo el mundo esté preparado. Y la primera pregunta en esta conferencia de prensa... Una pregunta que no escuchamos muy bien, así que aprovechamos para recordar que el presidente Zelensky ha estado esta mañana en la sede de la Corte Penal Internacional un tribunal especial para castigar los crímenes por la agresión rusa. Esa ha sido su petición. Recordemos que el Tribunal Penal Internacional emitió a mediados de marzo dos órdenes de detención. Una contra el presidente ruso Vladimir Putin. Y la otra contra María Lvova Velova. La pregunta que le han hecho tiene que ver precisamente con este tema. Sobre la Corte Penal Internacional. Estas dos órdenes de detención estaban dirigidas a estas dos personas. María Lvova Velova, comisionada presidencial rusa para los derechos del niño. Por la presunta deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. Esto podría constituir un crimen de guerra. Zelensky ha rechazado desde la Corte Penal Internacional cualquier tipo de inmunidad híbrida para los crímenes de guerra. Y ahora recuerda que hay que castigar por los crímenes de guerra a Rusia. Y explica que hay una serie de expertos que están estudiando todo este proceso. Hay una serie de diferencias sobre este proceso. Un tribunal que debe crearse. Es un tribunal especial para castigar esos crímenes por la agresión rusa. Que es una de las peticiones del presidente Zelensky. Él ha dado su opinión al primer ministro de Países Bajos. Y al primer ministro belga que decía que no quiere una inmunidad híbrida para los crímenes de guerra. Sino que debe ser un tribunal de pleno derecho para garantizar una justicia plena y una paz duradera. Hoy tengo la oportunidad de hablar a nuestros socios, a nuestros amigos y quiero reiterar este tema. Explica el presidente Zelensky. Desde el año 2014, habíamos aceptado una especie de paz híbrida. Y sabemos a qué nos ha conducido hoy. Por eso no quiero hoy una forma híbrida de tribunal. Porque no queremos ese tipo de consecuencias. Vamos con la siguiente pregunta. Que dice, puede usted contar con el apoyo de Países Bajos, con aviones de caza, también con la ayuda de la Unión Europea. Y me pregunto si nuestro primer ministro neerlandés, si se lo ha confirmado, si al primer ministro Ruth le ha confirmado que no es un secreto, Yo creo que Países Bajos están dudando respecto al tema de la cesión para que Ucrania pueda formar parte de la OTAN. Quiero saber si Países Bajos va a seguir mostrando una especie de excitación, de duda, respecto a este tema de la adhesión y la pertenencia de Ucrania, la entrada de Ucrania a la OTAN. Bueno, mire, hay muchos desafíos, hay muchas dificultades, sabe usted. Y como presidente de un país en guerra, por supuesto, tenemos muchos problemas que solucionar para lograr la victoria. Y no depende solo de nosotros, necesitamos justicia. No solo depende de lo que quisiéramos, por eso necesitamos de nuestros socios, de nuestros queridos amigos. Pero, en primer lugar, quisiera decir que estamos luchando por unos valores comunes, un apoyo, y este apoyo que hemos tenido desde el primer día es muy importante. Por ello les he agradecido. Y ahora quisiera hablar de cosas importantes. Una cuestión importante que es la cuestión de la justicia. La justicia está por un lado, la justicia en el campo de batalla. El hecho de que queremos que nuestro territorio sea libre. Nos estamos luchando contra esa agresión, no en un sentido de agresión. Por ello hemos estado hablando de cómo, qué tipo de ayuda necesitamos en el campo de batalla para luchar contra esa agresión, porque queremos ser más fuertes. Y por ello necesitamos apoyo. Hemos hablado de cuestiones un poco contradictorias. No puedo, evidentemente, explicar todos los detalles, pero alguien quizá pueda hacerlo. Lo que quiero decir es que cuando preparamos temas tan detallados, cosas que tienen que ver con una contraofensiva, no puedo explicar, evidentemente, los detalles. Pero pienso que tendremos ese apoyo final. Si hablamos de armas, creo que las obtendremos. Si hablamos de la OTAN, realmente lo que necesitamos estos últimos meses, hemos comido mensajes positivos por parte de algunos países que ya nos apoyan en ese sentido. Y ahora necesitamos todavía más. Pienso que nuestros amigos nos apoyarán en la accesión a la OTAN. Pero somos realistas y sabemos que no conseguiremos acceder y entrar en la alianza durante la guerra, pero queremos obtener mensajes claros de que después de la guerra formaremos parte de la alianza de la OTAN. Y ahora escuchemos un poco lo que tiene que decir Mark Rutte, primer ministro neerlandés. Retomo su pregunta. Su pregunta era sobre el apoyo neerlandés respecto a la accesión de Ucrania a la OTAN. Bueno, esto ya ha sido respondido, pero ahora vamos a hablar sobre la cuestión de la Corte Penal Internacional de la Haya. Hay una responsabilidad y queremos trabajar en ese sentido y queremos trabajar sobre el tema del secuestro de los niños presuntamente deportados de manera ilegal de las zonas ocupadas de Ucrania-Rusia. Por ello necesitamos pruebas. Estamos trabajando con el Tribunal Penal Internacional y sobre esa cuestión estamos trabajando de manera intensa con nuestros socios, con Dinamarca, con Reino Unido, para que consigamos llegar a una conclusión. De momento no hemos llegado a una conclusión, pues es un tema muy sensible y eso lleva tiempo y de momento no hemos llegado a esa conclusión. Los plazos son cortos respecto a la entrega de armas de los F-16. Hay un apoyo claro por parte del Parlamento de trabajar en ese sentido. Respecto al tema de la OTAN es muy sensible, es un tema delicado. Así que ahora mismo hay una guerra en Ucrania, está claro, y he hablado con el señor Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y voy a hacer eco de sus palabras que dice que la OTAN es una familia y que Ucrania algún día formará parte y que se convertirá en un miembro de la OTAN y que le apoyaremos en ese momento. Lo que vamos a hacer en la cumbre de este verano no será dar un paso hacia atrás en ese sentido, no. Sino que debemos estar seguros de que todo el mundo en la OTAN quiere ir en esa misma dirección. Respecto a la cuestión de lo que decía sobre mayo pasado, sobre la futura candidatura, está en la mesa de negociaciones sobre su futura adhesión, claro, vamos a seguir en ese sentido. Teníamos nuestras dudas, no solamente los Países Bajos, sino que también hay otros muchos países, pero quiero decir que he estado impresionado por la forma como el presidente Zelensky combate a Rusia, pero al mismo tiempo, además, conseguimos pruebas de que su país está haciendo progresos y avances para adherirse a la Unión Europea, pero vamos a ir poco a poco, etapa a etapa, la próxima etapa, efectivamente, es en octubre, para la Comisión Europea. He estado, por otro lado, muy impresionado por los esfuerzos que se han realizado y quiero subrayarlo, en mitad de una guerra, y eso demuestra que su ambición es algo serio y nos da confianza porque creemos realmente que conseguirán ese objetivo. Pero también es el caso para Moldavia y otros países de los Balcanes. Muchas gracias por esta respuesta. Gracias, señor Zelensky, que bueno que le vemos con buena salud aquí en Países Bajos. Vamos a hablar de la cuestión de las amenazas, el tema de Rusia. No era muy clara la pregunta. Vamos a ver si podemos... Cualquier decisión que esté ligada a Rusia, a su líder... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!